Me encuentro con mi bro, un saludo de pana, uno a uno voy En mi barrio marginal, todo es genial Libro con su beatbox, los demás aplicando su freestyle sin demora Perdiendo vuelta el que se equivoca, vacilando en conjunto la vida loca Que despabila, si no te ocurre no vas pa' arriba Cuidado con tu vida, precaución o cualquier decisión Un mal paso te llevará a prisión, no hay opción cuando no hay oportunidad Lo que importa es no rendirse jamás, mirar atrás Los errores cometidos, enseñanzas dejarán en esta vida desigual Mueve tu cráneo con este rap, disfruta la vida como si fuera el final Caminando por mi barrio voy, viendo, observando que pasa hoy Me encuentro con mis brodas, el clan ya se asoma Pone la pista, la fiesta es ahora Caminando por mi barrio voy, viendo, observando que pasa hoy Me encuentro con mis brodas, el clan ya se asoma Pone la pista, la fiesta es ahora La fiesta es ahora Comienza el vacilón, en este clan nadie es el mejor Todos por igual, con distinto flow A los cabrones le decimos adiós Todo empezamos sabiendo nada, para que llegues tú y te creas el rey de la jugada Cada día está creciendo esta manada, de gente tan real está brillando el mañana La jugada no ha terminado, estamos activados, todos conectados en un mismo camino Vamos enfocados, apoyándonos como hermanos, estás invitado Familia, cuatro ejes, clan, en el mix sonarán Tan brutal, ni cuenta te darás Cuando suene esta bomba musical Y tu oído, te vaya a explotar Caminando por mi barrio voy, viendo, observando que pasa hoy Me encuentro con mis brodas, el clan ya se asoma Pone la pista, la fiesta es ahora Caminando por mi barrio voy, viendo, observando que pasa hoy Me encuentro con mis brodas, el clan ya se asoma Pone la pista, la fiesta es ahora Amin Al prost� Amin Gracias por ver el video